Yolo, 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 yolo. Yolo, 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 yolo. Yolo, 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 yolo. Campos y ríos secos dejaron, los árboles cortaron y ya nunca podrían cultivar Convenció a todas las mujeres para pintar de verde y con árboles su tierra repoblar No se detuvo y se propuso detener a quien intentase destruir los bosques Los gobernantes, ellos, le encarcelaron, ellos, pero salió y vio que a su gente había concienciado Wandari Mataji, plantando árboles en la tierra Wandari Mataji, llena de verde todo el planeta Wandari Mataji, respira y siente esta energía Wandari Mataji, aire más limpio en cada semilla Wandari Mataji, plantando árboles en la tierra Wandari Mataji, llena de verde todo el planeta Wandari Mataji, respira y siente esta energía Wandari Mataji, aire más limpio en cada semilla